No espero nada de ti, tan solo lo que te pido es que te amuerdes de mi. Cuando te quedes dormida, porque en tus sueños me llamas, y me haces llegar a ti. Porque en tus brazos me estrechas, me besas con frenesí. Allí yo seré tu esclavo, que tanto quiere a su dueño. Y en ese instante mi empeño es vivir. Seré así, de estar tan cerca de ti. Aunque da mi solo es un sueño. Seré así, de estar tan cerca de ti. Allí yo seré tu esclavo, que tanto quiere a su dueño. Y en ese instante mi empeño es vivir. Seré así, de estar tan cerca de ti. Aunque tan solo es un sueño. No espero nada de ti.